El General de Brigada Veterano de Guerra de Malvinas Aquí, en el histórico campo de caseros, donde se libró la batalla más grande entre argentinos y fue germen de la Unidad Nacional, el Torrejo Militar de la Nación forma para desarrollar la ceremonia de recepción del gusto en homenaje al Teniente General Don Juan Domingo Perón. Una vez más, agradecemos al Instituto Nacional Don Juan Domingo Perón y a su Presidente, al Diputado de los Mandatos Cumplidos, Lorenzo Pepe, esta donación por su misión y grandeza de espíritu para conciliar los corazones y apostar a la unidad de los argentinos. Hoy, particularmente emocionados, conmovidos por un hecho que le debíamos a este insigne argentino desde hace ya casi 40 años de su muerte. Nos sentimos absolutamente identificados en cuanto apareció en la escena política allá por la... comienzo a la década del 40. Y a ustedes, cadetes, mujeres y hombres, que serán dentro de 20 años jefes y oficiales de nuestro ejército, nos exhortamos a un mayor compromiso con las instituciones de la República, con la atención y el respeto a la voluntad popular, a trabajar por la tolerancia entre los argentinos. No importa donde estés parado, a los perolistas nos importa amar la patria. Hay muchos que la quieren igual que nosotros, pero no más que nosotros. no más que nosotros, y lo demostramos en los sentidos. Unidos por la fuerza vital de su memoria, porque fuimos su pueblo, seremos su milicia hasta que rompa el alba de la nueva victoria. Muchas gracias. Aplausos